Bueno, arrancamos Bueno, bienvenidos, bienvenidas Muchas gracias por venir No, está previsto Es para las personas que están virtual Bueno, gracias también a quienes nos acompañan De manera remota Bueno, nos juntamos hoy para Escuchar al doctor José Antonio Pondonet Con él vamos a transitar un poco El mundo de los productos cristales no madereros Las potencialidades que tienen Tanto nuestros bosques nativos Él no va a hablar de los muestros No va a hablar de los muestros De España Pero bueno, que nos van a servir Como modelos, como inspiración Porque es el camino Que hay que dirigir Para poder ponernos y valor A nuestros Los pregúnticos están presentes De manera muy abundante En Univarsa Otro de nuestros representativos Con su atención Les cuento que José Antonio Es el ingeniero de Montes Lo que aquí es el ingeniero de Montes Es el catedrático de producción digital De la Universidad de Leida El director del centro de investigación En Agroalimentación Agro-Técnica El campo de investigación Se centra en los proyectos Comerciales y madereros En especial énfasis En los hongos Estufas En el conjunto creativo En el conjunto creativo Ha participado En más de 50 proyectos nacionales Y internacionales Destacando la combinación De grupos europeos En los hongos comestibles Estufas A partir de sus investigaciones Se ha publicado Más de 100 Trabajos Científicos Me tira un gusto Que nos acompañe Y antes de La charla Vamos a El director Vamos a Terminar Esta Tena Hola a todos Gracias Gracias Colegas Para aprovechar Escuchando Los Encuentros De Casarios De Y Carolina Con el Encuentro De Encuentro De Compaños Que Un poco Mejor Sintonio Pero bueno Tiene Muchas Es Fáciles Por Escuchar Es 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 Ex Hacienda Interaccionales Se vienen Realizando Actividades en este caso de nuestra tradición de la policía, porque hay muchas familias de la rodina, digamos, con el equipo de la biología, estamos trabajando, pero bueno, queremos crear muchas otras cosas, por eso es mi convenio, quiero agradecer con la visita, y queremos también disfrutar con esta charla, y rápidamente quedará unos días también para las personas. Gracias. 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 Bueno, antes de que empiece la charla, contarles que está acá en Catagonia, en el marco de un proyecto, de la Universidad Europea, de la Universidad Europea, que ya hace dos años, y con uno más, propicia en el intercambio, de estudiantes, de técnicos, entre distintas instituciones, universidades, en este caso, que ha llegado al tema de la cultura, de la cultura. Así es que, bueno, varios tiempos de nuestro grupo, hemos estado viajando, hay muchas instituciones europeas, y en ese marco, con nuestras instituciones, de la academia, el hipogénio, que nos vamos a poder, para la respuesta de esta pandemia, poder prolongar, con este riesgo, que es el caso de las nuevas posibilidades, de los trabajos conjuntos, y de la colaboración. En el caso de la Junta Junta, España tiene, con esos pioneros de esta actividad, tener un carquísimo camino recorrido, acompañar, en la Argentina, donde hay su necesidad, para adaptar. ¿Qué? 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 Pongowho- ¿Qué? 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 Sabe, ¿Qué? ¿Qué? Seguramente mucho más, porque mucha gente es consciente, pero cuando en la arena de la ciudad hay una oportunidad de hacer este convenio para avanzar conjuntamente, porque al final la ciencia se basa en este intercambio, en aprender cómo es diversos y saber qué parte. Luego ya también es un honor y un placer poder entrar en esta experiencia con los proyectos sociales en Madrid. Es un reto realmente intentar un campo tan complejo como el proyecto de la ciudad de Madrid. En este sentido, en mi charla, ahora vamos a continuar con dos partes, una primera en la cual hablaré de la iniciativa de la ciudad de Madrid, y una segunda más, un poco apetito, en la cuestión de los proyectos más de la vez a los años. En este sentido, también digo que es un... Es un reto. Es fácil al que pase esto. En los productos forestales con Madrid realmente sí se hace una definición que ya es negativa. En los forestales con Madrid realmente sí se hace una definición que ya es negativa. En esos forestales no Madredo. O sea, es decir, qué poco marketing tenemos cuando lo que estamos hablando es de algo que es estudianto, ¿no? Aquí no vendemos nada. Entonces, hay una discusión a nivel global de intentar cambiar este nombre, tal vez a Wild Forest Products, los pares investres, pero que tampoco acaba de recoger todo lo que es la producción forestal. Entonces, a ellos también los productos secundarios, productos minoritarios. De hecho, ya, en el año 99, una primera definición de la FAO, por un poco de orden, y ya hablaba incluso de servicios. Pues también, no solo los productos, sino también los servicios. Posteriormente, más adelante, incluyo todo el tema de servicios y se dejó la definición, está aquí actualmente en vigor, que son los bienes de origen biológico, distintos de la madera, derivados de los bosques, de las tierras moscosas y de las cuales fuera de los clientes. Entonces, aquí la clasificación básica es de productos forestales, madereros, no madereros, y servicios forestales. Pero, realmente, tampoco es tan sencilla, porque, según diferentes países, también, entonces, está incluido, no, productos forestales no madereros, cambia, según las situaciones. Si, por ejemplo, la FAO mismo no reconoce plantaciones, dentro de los crotos, es un tema muy emblemático, existen copoteros forestres, existen plantaciones. Entonces, por ejemplo, si se tenen certificaciones, no reconoce lo que serían plantaciones gestionadas específicamente para la obtención de productos forestales no madereros. Pero, sin embargo, por ejemplo, en Canadá, un país avanzado forestalmente, ellos sí que recogen tanto productos recolectados en tierras productivas generales y industriales, como productos cultivos. Otro caso sería de China, en el cual ellos se confiden más al uso de la crema, y hablan de productos forestales productivos. Entonces, todo lo que sale allí lo consideran como productos forestales no madereros. Dos productos que nosotros consideramos como agrícolas, con tecnologías estadísticas, como las cinturas, las uvas, los viviendos, están considerados como productos forestales no madereros. Las cinturas a nivel de comparación son complejas y se plantean ya un... En cualquier caso, podríamos diferenciar, junto a esta complejidad de productos forestales, cinco categorías que serían las que agruparían más gran cantidad de productos no madereros. Y si vemos que es una perspectiva histórica, actualmente, hemos simplificado. Mucho todo lo que es nuestra alimentación, porque originalmente, todos los puertos forestales no madereros se utilizaban para alimentación y también como medicina. Si en el neolítico, que estábamos consumiendo, se estima que unos 7.000 especies de plantas, o más miles de especies de animales, hemos reducido toda esta dieta a prácticamente 12 cultivos y 14 cultivos de los animales, que son el que proporcionan el 98% de nuestra alimentación. Pero los productos forestales no madereros han sido, tradicionalmente, la mayor motivación para las grandes expediciones, para los grandes descubrimientos. El origen prácticamente de un cinturón, como lo conocemos hoy en día, es de vida. Ya en el siglo XIII, Marco Polo describe los viajes en busca de especies. También a nivel Yin Batú, en el siglo XIV, siente que decir de las expediciones de Cristóbal Colón, que iba a abrir buscando especies. Y han visitado sobre Cristóbal Colón, que Shangri-San Bao, en el 1400, se ha habido documentado diferentes expediciones desde China hasta África, en busca de materiales, de productos forestales de madereros, condimentos, medicinas, para complementar las necesidades de la producción. De hecho, los jardines botánicos, tal como los conocemos hoy en día, tenían como función principal el poder intentar introducir nuevas especies que vienen de otros sitios y para poder domesticarlas a nivel de cada área. Aquí tiene una imagen de los botánicos de Q, los más antiguos en el Reino Unido, siguiente. O este jardín, en el cual en 1800, creo que era en 1876, se introdujo el primer árbol de caucho para poder luego, a partir de ahí, extender las plantaciones en Asia, a partir de América. Como verán, falta el árbol, porque estuvo expuesto a un citrón que se lo cargó en el 1876, siguiente. En cualquier caso, y hablando, supongo que hay más, poniendo un par de ejemplos, por ejemplo, en Irlanda, un país de África, que se ubico aquí, claro, también para mí, porque no quiero que haga muy claro de dónde estaba. Gran parte de las necesidades de la población están cubiertas por estos productos productores de África. Un 100% de los hogares consumen alimentos silvestres. Y de estos consumen prácticamente ocho tipos, habitualmente, de productos productores de madera. Ternitas, un 6%, miren, un 62%, vegetales, un grupo de plantas vegetales, un 61%, y dos tipos de insectos, dos tipos de peces, que están en el top 10 de alimentos más. De hecho, igual producto forestal no maderero, más consumido son los insectos. Se estima que 2.000 millones de habitantes en el mundo, que están en un 25% de la población mundial, tiene entre sus nietas el consumo de insectos o la insectos. Entre estos insectos también hay algunos que utilizamos, cuantos están tanto para las abejas y otros, y son por su rol en introducción también de bienes directos, porque sea miel, sino insectos que no es la población. De hecho, el tema de los insectos, que no solo podemos traerlo a África o a las culturas vegetales, sino que es algo que está entrando, por ejemplo, en Europa. Por aquí, una serie de platos preparados con insectos. Comerías, insectos. Y si te los presentamos así, en forma de galletitas. En forma de galletitas. Esto es un producto italiano comercializado. Gallants. Hechos a base de harina de grillos. Es decir, que vamos a ir a comer todos los insectos. Lo que han hecho este grupo, que es una universidad italiana de biología, es desarrollar aquellos insectos que tienen que comer. Árgoles de insectos. Pero, por su capacidad de crecimiento, por su bajo impacto en huella de carbono, por también su capacidad productiva y sus capacidades nutricionales, por ejemplo, en proteínas o en vitamina B12, es una alternativa importante. Hoy en día, por ejemplo, en España se están abriendo granjas de cultivos de insectos. Inicialmente, más destinada a la alimentación de máscara de cultura, nos permite hacer un proceso que se hace. Pero bueno, es un paso y es una alternativa. Pero bueno, dejando aparte estos productos, y para que tengan una idea de la diversidad de cultos forestales de madridos que tenemos, solo en Europa, en un trabajo que exigimos de compilación con encuestas, a los señores de Europa, salieron que teníamos más de 1.000 productos de los países de madridos diferentes, con diferentes usos, de los cuales también diferenciamos entre los países más mediterráneos, que ya está en el régimen, que tienen mejor o menos tradiciones. Por ejemplo, en el Mediterráneo, hongos frufas, con diferentes usos, no solo alimentarios, en el final, etc. Tenemos hasta 400 especios, en el norte, con solo 100 especios. Entonces, fíjense también la diferencia en los países. Cuando uno piensa, y vuelvo al principio, en los productos forestales madreros, productos secundarios, piensa que realmente tienen muy poco valor respecto a lo que es la madrida. Entonces, esta es una estadística europea del porcentaje que representan estos productos forestales no madreros respecto al valor de la madrida. Por ejemplo, en el caso, entre los primeros son los países internacionales, Italia, Argentina, etc. En el caso de Italia y Portugal, el valor de los productos forestales no madreros es superior al valor de la madrida. Se hace un cierto segundo punto en Italia, en Portugal un 110%, en España se oferta un 60% del valor de la madrida. Es que muchos de esos productos no son exprudentes. No es que tenemos que coger entre madera lo que coger entre madera, sino que nos requieren nuestros productores y los dos productos. Y en esto, a nivel de consumo, por ejemplo, en Europa, una trabajadora de fábrica y los principiantes, son mayores de la madrida. Es sorpresa también los datos. En Europa, un 60% de datos. ¿Qué cosa? No, parece que sea un tema menor, pero es importante. Eso es todo para autoconsumo, un 86% para autoconsumo. Y este valor, recalculando estos datos, pone que un 70% de la madera es el importe de lo que sería estos puntos. Teniendo en cuenta, además, acciones muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hongos, ustedes van a vender a Europa, hay países que no se aceptan. Está dentro, está reconocido dentro del código alimentario como un producto comercial. Por los mismos. Entonces, hay una gran variedad. Hay una necesidad también de modificación. Por ejemplo, en el total de Europa están autorizadas 38 estés. En Francia tiene 122 estés de hongos autorizados. También hay una necesidad de reserva y solo 5. Y solo hay dos especies de setas que en la Universidad, en la Universidad, y en la Universidad, y en la Universidad, están autorizadas entre los hongos. Míscalo, pinus, las moringas, las familias que no están utilizadas en los hongos. Luego, el problema también de las estadísticas oficiales. Observen, esta es la estadística oficial de ciertas equipas conectadas en el sur de Europa. Observen, en el año 94, kilos, ¿no?, de principales especies y el total y observen cómo va esa parte. ¿Qué creen ustedes? Algo climático, eso es porque a partir de aquí Eslovenia forma parte de la Unión Europea. Se abren las fronteras, por lo tanto, no hay un registro, no hay una infraruana que controlan los productos, todo pasa a ser comercio y comercio y se aparecen estadísticas y todo es comercio y más y entonces, es un indicador de datos y productos como sigue habiendo mucho mercado y luego también otra cuestión que me aparece en muchas reflexiones estadísticas es el papel que tienen los clientes del caso de Madero a veces en épocas de crisis. un estudio de Chequia que se ubica chica ha tenido los araños marcas que millas de colectas en un ciclo del bosque bayas y este producto está recogida por las redes con las herramientas y sanidad realmente un complejo que de que importancia es que en España que productos frutales es el principal pues la resina este es un campo que está prácticamente armado grandes características grandes productos están dominados por China China es que es la resina en este caso en Pibus puede enseñarse cualquiera pero lo más productivo es el Pibus Pinaster esta originación está prácticamente abandonada en este caso que sea un producto estratégico que tenía en tiempos de la dictadura un producto marcado como estratégico porque a partir de la resina se con internet para tener ciertos proyectos diferentes y un grado quedó prácticamente en desceso debido a la competencia internacional China Brasil y es mucho más todo el ciudad pero cambios en el sistema un mayor consumo de China en sistema internacional hizo que afortunadamente tuviera una nueva oportunidad que afortunadamente quedaba un grupito de gente que se había todavía resignado en esos cuatro proyectos del centro de España a partir de allí con el conocimiento tradicional de allí hay importancia de ustedes con la etnodicología etnobotánica de conocimientos tradicionales de interacción entre comunidades indígenas y es tan importante hoy en día hay más de mil personas trabajando en resonación que fijan que viven en el medio rural que dependen de estas proyectos es un cultivo que ha sido capaz de revisar esto otro muy importante es el corto esto es la solución que se limpia las millones en francia y esto vale realmente muy afectados temas por especies invasivas sin problemas especies invasivas está trabajando también con con el tema de hacer insertos para bajar el tamaño con pies de pinus anupensis con la universación para que subían todos todos con el árbol está innovando también nuestros productos al igual que con la colección de cartán otros productos también importantes son plantas aromáticas y medicinales alimentarias tanto antropias sin deje como cultivo y en lo que es la producción de productos pero sin duda lo que podemos encontrar en todos los ecosistemas serían los otros que existe y a partir del cual podemos obtener puntos forestales no madreros de importancia pues diapositivas saben principalmente las setas son por certificación que aparecen encima de tierra de fígeos de los hongos y podemos tener como tres categorías básicas los micorríficos que dependen de la existencia del árbol los saprobios que crecen sobre materia orgánica en descomposición y los parásitos son aquellos que causan daño al árbol pueden tener algún aprovechamiento como producto que están en el conjunto a nivel global las estadísticas marcan que hay como más de mil especies que son comestibles o tienen valor medicinal y ampliaríamos hasta cerca de tres mil si añadimos el valor cosmético de estas situaciones y como se utilizan sobre todo como alimentación cada vez más como medicina la medicina más occidental está basada en el consumo de plantas pero por ejemplo en china la medicina tradicional está basada sobre el mundo en principio básico las moléculas que tenemos por ejemplo la medicina que también es gran parte los los ambos son los que desde el punto de vista alimentario los que más hemos estudiado los que nos generan una mayor cantidad madrid es que en caso de los aprobios también tenemos que tener unos aprovechamientos importantes como alimento como medicina con la ventaja de que también se pueden cultivar aquí no investigar pero igual les sorprende a algunos de ustedes los nuevos usos que también se están dando a los esto es un textil hecho a base de ambos también está hecho a base de está hecho con a través de ganodermos una especie de hongos ya no se el cielo de hongo el cual está creciendo mucho a lo que es el puerto pero esto ya no se cruza pesadilla es una empresa en nombre de la empresa es la posición industrial de textura partizón de tal manera que ya algunas marcas de moda hoy en día se han comprometido a producir simplemente partizos de hongos estas son unas variedas no sé qué variedas tan slick producidas a partir de hongo la materia prima que utilizan es hongo y diseñadores importantes que la mccarri por ejemplo la comprometida utilizar mucho más estirar a partir de animales y transportar consumos los hongos cuando ya tenemos todos sus servicios es un mercado creciente de tal manera que hace tres años la revista Forbes anticipaba que el mercado de las setas alcanzaría en el año 2025 un valor de 50 billones simplemente quemar las incluso hongos parasitas también pueden proveer los recursos de los madreros en Finlandia no solo aprovecha tantros en la de 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 estos que no solo se aprovecha siniestramente sino que específicos serébiles es si con el don work y y luego estar en el cliente para ser otros con sos de madera el lea también es un comestible muy bueno que también está por demás de a de 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 o para para que vean también la importancia que nos gusta las teorías de la ciencia básica a partir de un hongo que se creó la primera vacuna contra el COVID vacuna rusa del COVID están basados a partir de un hongo que tenía las sociedades antinimeras los hongos también las setas también son un servicio además son un servicio aquí incluyendo el psicológico para practicar los bosques pero igual al año con un medio los chiquillos o por ejemplo una empresa en este caso es también quinesa que se dedica a activistas para también actividades complementarias en este año el siguiente incluso en algunos casos este es esto sería la primera que van en Francia y ahora también para situar a Lleida desde donde vengo yo a Barcelona una hora la hora la hora de los lineos para la centera entre España y Francia y observen que es un trabajo que hicimos hace unos años impuestos también a la gente para ver la percepción que tenía respecto a la recogida de la seta el color más rojo era áreas que están saturadas por el exceso de la seta por la seta por ejemplo un ejemplo de la importancia que tiene la recogida de setas en la seta si hay siete millones de personas en esta región un millón y medio van cada año una actividad una vez al año y más de medio millón son cuatro excepciones durante tres excepciones más y la importancia de este hecho que algunas veces la protección obligue a tener que regular la entrada para mantener el sistema por ejemplo la zona de Italia es un carnet que se escribe con una formación específica horas básicos para recogerse cualquier trazador tiene un permiso y tiene carnet pasando con la recolección de setas en límite ¿vale? bien pues podemos viendo la demanda social que existe en acero que existe en acero sería lo que se llama como si mico ser para eso hemos de saber si tenemos y cuánto tenemos para saber cómo los estrenamos y a partir de aquí tenemos que hacer un inventario micológico que las setas los son dos para ver caracterizar todas estas setas que nos es unas parceras de muestreo 100 metros cuadrados 150 metros cuadrados durante cada semana durante la época de traducción nosotros cogemos todas las setas que hay las llevamos al laboratorio chiquitamos empezamos aquí tenemos todas las semanas las maneras es en serio mediante de las coliculares suelo y a partir de ahí no 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 ni 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 caso copilidad científica saber la cantidad del sistema pero en este caso en este caso es que es tema que usted podrá tener un ensayado que viene sobre todo del campo de la patología es el instalar campas de campas de temporales en el es por fin ya que nos sirven a poder hacer cuanto a frecucia a la cantidad de 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 lo que aplicamos a de 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 repasa evidentemente para prever en el segmento de ondas silvestres tenemos bien parcelas en todo lo que sería la región desde los 2.000 metros de altitud hasta 4.000 metros de altitud muestreadas semanalmente durante los últimos kilómetros yo quiero calcular el número de kilómetros hechos son enormes pero observen esta sería la producción de zetas y catamina empezando en el año 67 al año 3.000 metros ¿Algún paso? y la parte que hay unos años buenos es un año extraordinario cuando un año siguiente tiene 70 a 1.000 metros una gran un preparatorio que ¿qué dependen por estas? evidentemente el factor principal es el creo al más que era más suave mayo julio de verano y nuestro caso de muerte hasta que acaban de resucitar el principio del invierno aquí necesitamos una precipitación necesitamos una gente de la ciudad para garantizar esta producción de la siguiente ¿qué está conciente? estamos viendo que la producción de hongos elaborando modelos específicos ante esos cenarios de cambio climático queremos que por un lado cambio climático a escuelas enteras conciencia de setas de climático no va mal Pero, por ejemplo, en el norte de Europa, las trufas que hoy en día, que son propiedades del Mediterráneo, están empezando a cultivar en su resuelto. ¿De qué depende también la producción de setas? Hay el tipo de suelos, los hongos que aparecen en todos los suelos. Hay las características, las hematocas, los ácidos, este hidrofólix, los células básicos, exactamente. ¿Qué depende de cómo están las ciencias, las características topográficas de este bosque que hace que haya más o menos detención? Hemos creado también si había algún tipo de interacción entre visitas, hemos creado que avances puedan ayudar a decir, mire, el de ex-reconicción, las zonas productivas que tenemos que conectar de las zonas que viven visitas. Lo vas a ver con los clientes de su ponte, veas cómo funcionar, y difícilmente acuadir funcionar. Hemos creado diferentes estudios en Finlandia, Suiza, en los puntos de España, en los todos los mismos puntos, y me he acabado de ver una buena extracción entre el cliente de algo en las zonas. Así que hay hongos que son específicos, que aparecen en las zonas de edad, que son 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 en las zonas de edad, y otras que aparecen en todas las zonas de edad, y otras que son búsquedas de bosques más. Fíjense que cuando hablamos de hongos, como se indica que hay un elefante, y no pasa lo mismo. Cada uno tiene los requerimientos. Siguiente. Pregunta que nos hacen los recolectores, y ser setas en este mismo sitio, puede hacer que al final se acercan. Entonces, ha habido unos estudios, hemos hecho un estudio con la Soria, viendo si afectaba la recogida continuada de setas, en la parte de la tarpa de las zonas, y en otra parte de la, durante 30 años, estamos hablando que estaba con el jefe. ¿Todo? La recogida, y en rojo la no recogida. Y vemos que prácticamente no hay diferente. Es decir, no habría ninguna afección, por el tema de la recogida, los setas, pero, hay que tener un empacante, compas con los trozos. Cuestiones más esotéricas. ¿Incluye la luna? Cuestiones de la luna. Entonces, a los que son agricultores, de la luna de tierra, algunas camiones centícolas, se plantan determinadas ecografías, como los trozos. Y aquí, la luna influye también, la luna llena, la luna llena, sería un momento en el cual aparecerían más, más años. Pues, hubo un estudio, el estudio más grande que hay, son 27 años, datos, están en Suiza, y analizaron si había una influencia de la luna, viendo los días después de la luna llena, las producciones que había, y la verdad, no se había un impacto. Por romántico, pero, es un momento sólido que nadie... Bueno, total, que ya pueden ver que tenemos muy, realmente es muy difícil, es muy difícil, ver, o intentar predecir algo. Entonces, ¿cuáles son, estos son los más importantes, sobre cuáles podemos hablar? Si resumimos todo, tenemos, al final, unas variables climáticas, no conmigo, no conmigo, no conmigo, no conmigo, en el bosque, en el sentido, desde el punto de vista económico, tenemos, variables de la estación, o el suelo, bueno, podemos, actualmente, tenemos, pero no, en bosques y deces, y luego tenemos variables asociadas a la masa forestal. Los tipos guardales hay, que son los únicos, que en la sección forestal podemos, y entonces, lo que, haciendo esta enorme, base, que tenemos, patrón, matemático, etc., hemos podido, ver qué factores son los, y ahorita 10, los, los gases que son más influyen, para explicar esta producción, ¿qué hemos encontrado? Esos tígeros, como bien, que se hicieron, fueron, en 2008, en tíos silvestres, y unas, tres importantes setas, estaba relacionada, con el área basimétrica, ¿vale? Es decir, había un área basimétrica, 20 metros cada vez por hectárea, que maximizaba, la cantidad, que tenemos en el área. Eso ya no estaba, bien, ¿vale? Luego, lo extendimos a otros, a otros datos, siempre, nos, en el área basimétrica, es infinito, ¿eh? En diferentes tipos, de finadas, ¿sí? Es donde tenemos gran parte, de estas, ¿vale? Luego, otros colegas, en Turquía, en Finlandia, también han comprobado, el área basimétrica, es un factor que más no es. Pero además, vimos, que también había, un pico de diversidad, ¿eh? Si queremos ver, una situación de diversidad máxima, que también coincidía, con este tipo de productividad, que no tenemos que escoger, en recoger, en tener una máxima producción de setas, ser capaz de conservar el ambiente. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y ahora hemos podido desarrollar, por tanto, modelos específicos, para cada este tipo. Para tener un utensilio. Pues, esta seta, esta seta, es una seta, pero, agenciada, por los consumidores, y a partir de estos datos, hemos podido, ver, cuál es el área basimétrica óptima, en estos tipos de pinares, que, recuerda su figura. Y puede, puede optimizar, o para, o para, un humano de otra vida, encontrarse. ¿Veis? O este es por el caso, pues, esto es, o, en el caso, el, de los bonetes. Los bonetes, también está, en el caso, directamente, por el adecuación. ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente, si no mueve, pues, igual que nosotros. Pero, si tienes unas condiciones, que son, con, croneas, que son, que llegadas a la despedida. Entonces, son los modelos, aquí, igual que datos. El caso, es un centro, que, el año es, seco, y frío, si daño es, frío, si es seco o cálido, si es una función. Entonces, esto ya es una idea para actualizar. En caso de que a partir de aquí, la cuestión es decir, bueno, sino que desarrollamos ya itinerarios y brícolas y modelos de asociación para reproducción necológica. A ver, cuando tienes que cortar, cuando se va a crecer en el bosque, etcétera, etcétera, con métodos de optimización. ¿Pero cuál es el efecto de las puertas en la producción de ese bosque? Una de las preguntas que se nos produce es decir, tenemos este bosque, tensión y cuál será el efecto de que no tenga un radio sobre este bosque. Entonces, tenemos experimentales, este es en el bosque, ¿vale? Lo cual queda para no tener mismas condiciones, simplemente cambiando la intensidad de corto, ¿sí? Y control y aquí también. Bueno, seguimos después de esta producción que nos disparaba, que seguía, que se hizo en el año 2000, 2009, y este primer año, control tuvo 20 kilos de producción, que es una seda que me estoy apreciada, mientras que en las puertas le seguía 100. O sea, realmente el efecto de las puertas, en nuestro caso, fue positivo. A partir de un tiempo de 100 años, igual a bastante, sin que haya algo más de producción, y sobre todo es debido a la cantidad de agua disponible por tanto en el centro. Hay que tener en cuenta pero el efecto fue positivo. Luego analizamos qué pasaba con la composición de las puertas con la diversidad. Y vimos, calculando mediante unas fórmulas matemáticas de la inercia, cómo la comunidad, al cuarto año, ya, perdón, al quinto año, ya volvía a recuperarse y era prácticamente igual que la comunidad oficial, que volvía a través de esto. Las puertas tampoco afectaban la diversidad. Realmente podemos llegar a hacer una gestión del bosque, garantizando la producción y garantizando de que no habrá una, no importa, de la conservación de estado. Entonces, en paralelo, lo que hemos hecho es decir, bueno, son capaces de ver una muestra de suelo, una muestra de suelo, muy rápida, durante seis años de ida, porque no, no es tan considero. Entonces, control y clara, control y clara, y para ver si hay una relación con lo que pasa en el suelo con lo que pasa en el bosque. Y el suelo, la parte aérea, pues, el viento, una mayor clara y actividad, que no necesita una relación. Finalmente, a partir de todos estos modelos, pues, voy a hacer también mapas de producción, estimando, pues, que, por ejemplo, podemos obtener unos 24.000 toneladas de, digamos, 50 millones de euros. También, siguiente, y también ver qué pasaría, hacer escenarios de qué pasaría si no tenemos gestión de bosque, si mirar a lo que estamos teniendo, si cortándose un poco, o, ¿qué pasaría con el impacto económico? Gracias por su atención. Obviamente, yo no le puedo decir nada del pelo, que también voy perdiendo. Cuanto a no tener excesiva densidad, sino una densidad que permite un buen crecimiento por unidad de superficie, al mismo tiempo un buen crecimiento individual. Excepto el boleto de Dulis, que tiene un crecimiento óptico con unos 40 metros cuadrados de área basada, que es una barbaridad. En este caso, se podría dejar conciencia de bosque muy densa específicamente para esta especie. Esa es la impresión que me da en los casos. Por ejemplo, el boleto de Dulis, a pesar de los intentos, es una especie que está asociada a edades adultas. Entonces, ha habido muchos trabajos en cuanto a la explicación del boleto de Dulis, porque, en cuanto a esto, las bacterias, no es una explicación, no es una explicación, no es una explicación, pero no produce el agua ahí, es que se escapa, que se hace que no produzca hasta que la ropa se expresa, hasta que se desplaza en la circunstancia del boleto. Entonces, esto es, por ejemplo, en el caso del ídcalo, que aparece entre otras edades, somos capazes de mantener la producción continuada de los ídcalos durante toda la vida. Antes se pensaba que solo aparecían en metodas troves, porque no estaba atropiado a la edad, sino a la estructura de la masa. Entonces, pues, con gestión, es que hay un proyecto que venía de los que me interesa. Entonces, vamos a ver estos. probablemente interesa si es que tiene acceso a la trama que permite el mercado porque nuestra rama es básicamente el colector es que la lógica de arte creador eso con el psónico ahí quería saber si hay estructuras del mercado un poco más amplias y permanentes yo soy ingeniero cristal pero hemos trabajado mucho con teólogos con jornalistas también de hecho hay que tener algún trabajo de la cadena de valor los operadores a nivel marco el marco legislativo nosotros en españa por ejemplo estamos muy por ejemplo que tiene mucho más regulado todo lo que es la trazabilidad de todo lo que es el sector o parte de la producción de setas. Eso tiene una marca de calidad ya que reconoce las setas recogidas allí respecto a las setas recogidas en otro que le da un plus a las empresas de comercio. Aún así, sigue existiendo mucho comercio rural. A veces da problemas también de empresas anteriores. A veces entran en el mercado setas recogidas por los seres no especializados que en las cuales aproximadamente hay pocas pero algunas son tóxicas. De hecho, cada año mueren que hay algunos estudios publicados que la gente ha mortalidad por consumo de setas. Aquí no se está en el sitio en España la comunidad china, por ejemplo son muy grandes consumidores de hongos que recogen setas actualmente traen con similares a las que tienen en China pero seguramente otra especie para que con alguna se dañan intoxicaciones y mortalidad por todo debido a que se deducen ahora unas recomendaciones para beneficiar el desarrollo de esa cadena de valor es un trabajo que se ha publicado de hace un año o dos con encuestas a operadores a intermediarios a 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 Y su principal recomendación que hiciste es crear un mercado único, una OCM, una organización que tiene un mercado, pues sepa sin que no hay otro, ¿sabes? Porque eso es lo que les decía, el marco normativo, el autálogo de especies para emitir esta suponercia varía entre países. Entonces, ustedes no podían expostar la manera que se habría, pero hay una demanda importante. ¿Eso es cierto? Y así. Las especies son de que los pacientes dividieron el auto-pag, la opción de la coloma ecuestre. Y hubo un caso de intoxicación que nos va a aclarar si era por esta seta, en vez de que se ve tratado cuando en el país de un lado y de la capacidad esta alimentaria que habría en lo que hace la concentración ha llevado a reducir esto y obviamente no solo es un problema si no hay un tema del poder de dominancia del mercado alimentario y pensando en políticas públicas hay trabajo que empiecen a fortalecer los procesos de diversificación alimentaria respecto a una estrategia de la democracia alimentaria de la sociedad es un punto y quiero ser toda la razón porque nada de este nos lleva a un problema un tipo un tipo un problema climático un problema de la patología que vamos a quedar sin los tiempos entonces realmente sería el punto pero en este sentido y tú o que no cualquier caso la presentación está disponible para compartir más adelante lo que es entre el manejo y el gozo y como la presentación también establecida por regiones más allá de las revoluciones allá de las revoluciones con el conjunto de las revoluciones de las revoluciones de las revoluciones y de las revoluciones de las revoluciones sí 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 de hecho depende también de regiones pero por ejemplo vuelvo el caso de Castilla es una región emblemática por el punto de políticas de hecho han desarrollado figuras propias que son parques y historiales estos parques micológicos es decir solamente un parque que no necesariamente se convierte con sus trabajos los espacios naturales se protegen por unos valores que normalmente son animales o vegetales pero poco escasamente como decir en España ninguno se protegen por valores que no existen entonces es una estrategia que se ha desarrollado para desarrollar también un sector con mucho potencial que es que es en zona de presencial de hecho en esta zona se calcula un 40% de la renta en el valor de la zona de los hongos es está vinculada al tema de la zona de los hongos estamos hablando de visita estamos hablando de la economía estamos hablando de ferias estamos hablando de hay hay que se han puesto a despertar en el intercambio en este caso que más un servicio ¿no? un bosque más allá de esto es que no 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 sí por supuesto además ahora doctora Reña Vecchia, que ha estado terminando. Por los últimos dos meses hemos estado viviendo algunos de estos enteros que hemos hecho, hemos estado distribuiendo este tema, a nivel común podemos beneficiar un poco de la experiencia, actividad por parte de las investigaciones hechas por los públicos. Antonio, gracias por las presentaciones. Quería decir que me pregunta de tipo más institucional. ¿Cuál es el rol que ha tenido el Instituto de la Universidad en la educación de la religión de la religión de la religión de la salud? ¿Cómo ha jugado el programa regional en la producción de estos temas o si ha sido que la verdad es que el mérito nuestro es saberse de capaz, lo que hago es la teoría, de mantener 25 años de inventar y es algo de además de las publicaciones es ser capaz de la habilidad de convencer a alguien que te siga financiando durante 25 años. en este sentido yendo por partes tenemos libertad de cátedra, somos nosotros los que definimos las líneas de investigación y las que vamos a desarrollar. Pero claro, si no tienes la línea institucional, muchos se dan la línea que no se puede moriría al año cuando estos años estamos real de tener un apoyo continuado del gobierno regional para remafiar parte de las lo que ha sido complementado especialmente con este proyecto internacional que ha permitido que se ha continuado desde de base. Gracias. Tengo otra pregunta más específica que se hace. En respecto al Níscalo en Patagonia los primeros registros de Níscalo desde hace 30 años aproximadamente y a lo largo de los años ha ido creciendo el registro de aparición de mil calos en distintas fantasías. Patagonia es rara porque se plantan pinos todos exóticos y no tenemos idea de cómo viene el pinócrino de ese egreso. En una época pensábamos que era un problema de la edad de las plantaciones y no había una adaptación del Níscalo a las plantaciones jóvenes pero tengo una imagen muy poco clara de eso. No sé si puede ser un dato. Hablamos del culto deliciosos dentro de los agrarios. Es una especie nativa de de finales y es una especie muy oportunista. y que tiene un nicho bastante amplio. Entonces se puede adaptar a diferentes condiciones y por ejemplo cuando hemos hecho estos raleos vimos después siguiendo cómo evolucionaba la comunidad después del primer año un 70% de los especies de los indagresivos eran níscos. Había desplazado y aprovechado la gente con el interprimático para esta ventana de oportunidad que tenía. Luego con la pop la más. A pensar que es real. que es una especie oportunista y competencia. De hecho los principales registros de producciones más importantes de luchas están Nueva Zelanda y generaciones de Alexis Geren en zonas en las cuales evidentemente es una especie de producciones de más de 200 fibros con producciones de níscalo de 200 estupropegientes con dos productores. El rey en níscalo Gracias. 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 Gracias Antonio por estar acá y dar esta charla. Más que nada era como un comentario me quedé pensando en tu pregunta en la diversificación alimentaria y es más que nada como una reflexión también un poco a la primera pregunta del sumario me parece que a lo largo de la historia se vaya diversificando lo que comemos tiene que ver un poco con lo que José Antonio trajo hoy esto de la recuperación de la cantidad del amplio uso de artículos que tienen un montón de productos forestales no madereros en diferentes comunidades y también de la importancia de la ciencia aplicada en el territorio de esto de apoyar a las líneas de investigación que permiten por ejemplo no sé desarrollar técnicas para la conservación de determinados alimentos que se en el bosque y que eso nos permite digamos poder consumirlos y transformarlos y darle valor agregado y consumirlos de otra manera entonces más que nada era como compartir esta reflexión y también tiene que ver un poco con todos y también con apostar a la ciencia para seguir indagando que el desarrollo local y en la capacidad de organizarse las oportunidades para tener otra propuesta frente a un global que se encuentra cada vez más y daría la expresión que la respuesta que tiene el hombre de aquí es tratar de retenecer y pensar en el potencial de la resolución de la ciencia es decir los elementos entre el igual que se hace un principio que podría promover el patrón los 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 la organización comunitaria pareciera una respuesta a un número que está cada vez más concentrado y cada vez la es el tipo decide 14 con temas cada vez más dependientes en el esquema de la se bueno no será convencido de promover en los municipios políticas toda la comunidad a discutir otra manera de estarnos y a ser propuestas concretas de volver a creer que la organizada va a ser gracias a uno de los más fuertes de los tipos de los trabajadores sí claro yo creo que existe igual de hecho existe por eso estamos también acá existe en escel también por ahí no 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 tenemos esa información y más pero existe digamos un centro de apoyo a los sectores existe digamos desde desde el educativo propuestas de enseñanza a nivel técnico en relación a la producción alimentaria bueno existe este centro de investigaciones donde también no solamente hay una línea forestal sino también digamos está la línea en el área de citopatología y microbiología aplicada roche la innovación de nuevos productos está es verdad que por ahí frente al monstruo grande eso eso no se ve pero pero está bueno está nuestro recorrido ¿no? trabajando con las comunidades locales esto ¿no? recuperando ese el uso en este caso bueno de los hongos bueno que es un intercambio ¿no? porque nosotros aprendemos de ellos y ellos también de nosotros y bueno yo creo que en ese en ese camino estamos pero agrego los hongos como recursos tienen múltiples así como estoy contando de múltiples estrategias en que presencia en el ardiente nosotros también podemos utilizarlo en muy continuas estrategias también ya venimos trabajando el hongo comestible medicinal producido en la huerta familiar como para diversificación alimentaria en la huerta que comen madera o que comen los hongos que comen cultivar de manera así desde las mías tradicionales en la huerta en un tronco hasta con el mismo sal después podemos aprovecharlo tenemos recursos y efectos y dentro y claramente después podemos cultivar y en eso va la turcicultura y ya por ahí orientada pero también como la turcicultura no tiene que ser algo de gran escala puede ser una diversificación de producciones que existen con escribas y niñas y los hombres que tienen ya producción y vinculado al desarrollo local para que no necesariamente también es una opción pero también es el desarrollo gastronómico que acompaña Patagonia que puede usar toda esa experiencia turística que tiene para bueno para posicionar y ofrecer totalmente en todo el desarrollo asociado que eso implica bueno hay una pregunta online no está mirando eso bueno fue un camino recorrido mucho más por recorrer creo yo creo que bueno las charlas son activas ver digamos todo lo que se puede construir se puede realizar exacto volver a financiarte por la bienvenida creo que se lo merece agradecerles a todos ustedes por lo que están por esta charla que salió así que bueno muchísimas gracias más que más gracias Carolina y bueno te hechos también Gracias.